Una nueva serie de mensajes vamos a empezar una nueva serie de pláticas este mes de septiembre Basado en Mateo 16, 18 cuando Jesús viene está con sus discípulos y Jesús les hace una pregunta Muy interesante a sus discípulos en este capítulo 16 de Mateo Jesús le pregunta a los discípulos ¿Quién dice la gente que soy yo? o sea que opinión tiene la gente que han escuchado ustedes les dice a sus discípulos ¿Qué es lo que han oído ustedes acerca de mí? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y le dijeron los discípulos pues algunos dicen que eres el Juan el Bautista que resucitó Algunos dicen que eres Elías, algunos dicen pues que eres un profeta Y Jesús les hace la pregunta específica a los discípulos y les dice y ustedes, ustedes personalmente ¿Quién? ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro que era el más aventado verdad y lleno del Espíritu Santo en ese momento le dice Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Y le dice Jesús bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque esto no te lo reveló carne ni sangre O sea no lo oíste de nadie más sino te lo reveló mi Padre que está en los cielos Y yo te digo a ti le dice a Pedro que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia Y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella De aquí se toma esa doctrina errónea de que Pedro es la roca, el fundamento de la iglesia Y que sobre Pedro descansa y toda la genealogía papal verdad sobre Pedro que es el primer papa y todo eso Pero no, lo que está diciendo aquí Jesús es a partir de la declaración de Pedro Le dice tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Y le dice Jesús sí, yo soy el Cristo, el Mesías Y tú eres Pedro, tú eres un ser humano Y sobre esta verdad, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia La iglesia se edifica a partir de una verdad divina Un encuentro de Dios con el ser humano La iglesia no existiría sin Dios Y la iglesia no existiría sin el ser humano ¿Se dan cuenta? Esta verdad que le dice Jesús al apóstol Pedro y a los discípulos Sobre esta verdad, sobre este fundamento Y aquí van a oír mil pláticas alrededor de todo esto Que si era Petras, que si era Petro, que si era la piedra, que si era la roquita Que si del griego y todo esto Pero la verdad es esta, el fundamento lo que Jesús está diciendo es Sobre esta verdad, sobre esta roca Voy a edificar mi iglesia y las puertas del Hades Que era el Hades, el Hades era el lugar de los muertos Era el sepulcro Cuando se hablaba del Hades se hacía mención a la muerte Las puertas de la muerte no van a afectar a la iglesia Las puertas del sepulcro dicen no van a afectar a la iglesia Y yo quiero que durante este mes de septiembre hermanos Como iglesia pensemos y como iglesia podamos captar esta verdad tan esencial Como lo hemos visto en algunas veces anteriores Yo les he preguntado y la mayoría de los que estamos aquí O de los que están aquí es la primera generación de cristianos O sea el evangelio llegó a través de ustedes De la mayoría verdad Y uno que otro sus papás eran cristianos Y uno que otro sus abuelos eran cristianos Pero la mayoría, el 80% de la congregación de nuestra iglesia Son cristianos de primera generación El evangelio llegó a partir de ustedes verdad Sus padres no conocieron del evangelio sino a partir de ustedes Y yo lo que le pedí al Señor y lo que estoy buscando Y lo que le pido al Señor Es que podamos todos tener conciencia hermanos De que la iglesia no es vida nueva de South Bend De que la iglesia no nació hace 5 años De que la iglesia no es un grupo de gente que se reúne por aquí y por allá Yo quiero que todos tengamos conciencia de que es la iglesia De que la iglesia fue fundada a partir de esa revelación de Mateo 16, 18 De Jesucristo con sus discípulos Y empieza desde ahí la aventura de lo que es la iglesia Ya han pasado ya más de 2000 años La iglesia no nació hace 5 años con nosotros La iglesia nació hace 2000 años Han sido más de 20 siglos de historia Que nos respaldan Y cuando vemos esta verdad de Jesucristo que Él está hablando y diciendo Las puertas de la muerte, del sepulcro no tienen nada que ver con la iglesia No va a prevalecer Todos los grandes imperios, todos los grandes reinos humanos hermanos Han crecido, se han fortalecido y se han desvanecido Han caído, el imperio romano en el que se desarrolla la historia del libro de los hechos Creció, era poderosísimo pero a final de cuentas acabó destruyéndose 300 años después Y después vinieron otra serie de imperios, el otomano y se levantó el imperio británico Y el galo y el ibérico, el hispánico y se empezaron a levantar los mongoles por allá Y los chinos y los asiáticos Todos esos grandes imperios Crecieron y murieron Y después viene el mundo moderno que conocemos ahora Se funda Estados Unidos, se funda Latinoamérica Los grandes países de Asia, la comunidad europea con todos sus países Como lo conocemos ahorita el mundo Todos estos reinos hermanos y todos estos imperios van a pasar también Van a pasar, se van a ir fusionando, se van a ir convulsionando y se van a ir acomodando Y todos los grandes imperios y todos los reyes y todos los emperadores y todos los políticos Todos sin excepción van a caer, van a caer porque, porque todo el mundo está sujeto a pasar por las puertas del Hades Pero la iglesia no, la iglesia va a permanecer hasta que Cristo venga nuevamente por su iglesia Es un traslado y entonces vamos a vivir por toda la eternidad La iglesia no va a pasar por el proceso del Hades La iglesia tiene un respaldo de parte de Dios Son más de dos mil años de historia Ningún imperio ha durado lo que ha durado la iglesia Ningún imperio se ha extendido como se ha extendido la iglesia Que se ha extendido en todos los países, en todos los idiomas, en todas las lenguas En todas las razas, en todas las culturas El Evangelio, la iglesia de Jesucristo sigue avanzando Sin embargo hermanos, tanta comodidad que tenemos ahora Tenemos mucha comodidad como iglesia en esta generación Tenemos templos preciosos, tenemos Biblias de todos los sabores, colores, estilos, idiomas Formas electrónicas con un clic estamos en la Biblia Tenemos todo y esa comodidad, esa comodidad hermanos Ha hecho que la iglesia pierda de vista la gran responsabilidad De la herencia que hemos recibido de más de 20 siglos Escuchen bien esto hermanos, escúchenlo bien por favor Si como cristianos logramos captar lo que significa esta verdad Nuestras vidas pueden dar un giro completo La forma como percibimos nosotros el mundo La forma como percibimos nuestra vida diaria La bola de broncas y todo lo que andamos viviendo Y todas las situaciones y cosas difíciles que vivimos Si entendemos este concepto se los garantizo Su vida va a cambiar totalmente Vamos a ver la vida desde otro punto de vista Muy diferente, muy diferente, muy diferente A veces cuando yo les estoy compartiendo así en corto a alguien Me dice ay no pastor es que usted no entiende No, no es asunto de que yo entienda El que debe de entender es tú ¿Por qué? Porque yo hace muchos años entendí esta verdad Y ahora el chiste es que todos entendamos esta verdad Que todos entendamos que la palabra de Dios es eterna Que el cielo y la tierra pasarán Pero la palabra de Dios no pasará Que todos los grandes imperios y toda la gente Tiene que cruzar tarde o temprano por la puerta del Hades Del sepulcro, de la muerte Pero la iglesia no va a cruzar por esas puertas Va a permanecer ¿Y quién es la iglesia a final de cuentas? Todos nosotros Nosotros somos la iglesia Así es que la promesa es para nosotros Y nosotros podemos creer en esta palabra La iglesia está edificada sobre la eternidad Donde no hay nada que la pueda echar a perder No hay nada que la pueda descomponer Y no hay nada, nada, absolutamente nada Que la destruya Y la iglesia somos tú y yo ¿Están entendiendo hermanos? Algunos ahorita sus mentes No es que lea la mente pero es lógico Algunos ahorita están pensando No en el rollo que me estoy aventando Algunos ahorita aquí están pensando En la bronca que traen ¿Verdad? Algunos están pensando Híjole es que ¿Qué voy a hacer con mi marido? Este marido caramba Algunos están pensando Y mañana otra vez Ay que bueno que mañana no trabajo Porque a ver si le voy a ver la cara Al manager es el supervisor Algunos están pensando Híjole yo como que ya se hambre A ver si ojalá el pastor se la aviente rapidito Porque ya ¿A dónde vamos a ir a comer? ¿A dónde iré a comer después de aquí? ¿A dónde iré? ¿Verdad? Estamos en nuestro rollo Capten esto hermanos Capten esto Si logramos entender Que la iglesia No hay nada que la pueda destruir Que la iglesia No va a cruzar por las puertas del Hades Que la iglesia Va a permanecer Por toda la eternidad Y que la iglesia somos Tú y yo Que tú eres parte de esa iglesia Si logramos captar esta verdad Hermanos Nuestra vida va a girar Vayan conmigo a Primera de Pedro Capítulo 1 Primero de Pedro Primera carta de Pedro 1 Versículo 3 Escuchen Vamos a ir escuchando esto ¿Están conectados? Ok No se me desconecten Dejen afuera No estén pensando ahorita En los frijoles Ni en el Chicharrón con opales En salsa verde Que cosa Gaby Gracias Primera de Pedro 1 3 Bendito el Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que según su grande Misericordia Nos hizo ¿Qué? Renacer Es decir Volvimos a nacer ¿Verdad? Experimentamos El nuevo nacimiento Nos hizo renacer Para una esperanza Viva Por la resurrección De Jesucristo De los muertos Para una herencia Y da tres palabras Ahí Incorruptible Incontaminada E Inmarcesible Reservada En los cielos Para vosotros Está hablando aquí El apóstol Pedro De que como iglesia Los que hemos Renacido Los que hemos Vuelto a nacer Gracias al sacrificio De Cristo Ahora nosotros Hemos recibido Una herencia Una herencia Que no se echa Perder Una herencia Que no se puede Contaminar Con nada Una herencia Que nunca Se va A poder Marchitar Eso significa Inmarcesible Que no se marchita Una herencia Una herencia Sobre la cual Las puertas De la muerte Nunca Van a poder Prevalecer Esta herencia Hermanos Por supuesto Es la salvación Y parte De la herencia Que hemos recibido De esta herencia Es La iglesia La iglesia El estar aquí Este día Todos los que estamos Aquí reunidos Debajo de este techo Estamos disfrutando En vida De nuestra herencia Esta es la herencia Que Dios Ha dado A su pueblo El poder Vivir El poder Estar juntos Como una familia El poder Convivir Esta es la herencia El poder Estar aquí Adorando a Dios Juntos El poder Aquí estar Escuchando La palabra De Dios Esta es parte De la herencia Que estamos Nosotros recibiendo No se trata Solamente De una reunión De domingo No se trata Solamente De que pues No había nada Más que hacer En la casa Así es que Pues vámonos A la iglesia Total Aunque lleguemos Tarde Vámonos A la iglesia No Esta Es Tu herencia Yo no sé Si alguien de aquí Ha recibido Alguna herencia Alguna vez Unas tierritas Nadie A nadie le han dejado Nada Un caballito Un perro Si Bueno Angélica Algunos Que se siente Cuando sabes Que alguien Te dejó algo No sabes que Fue con Notario Y toda la cosa Si lectura De testamento Y toda la cosa Si ok Que se siente Cuando vas Con el notario Fíjate que Falleció tal persona Un familiar Un papá Mamá Un tío Alguien Y te dejó Una herencia Y te llega La carta El notario Se tiene Que presentar A la lectura Del testamento Que se siente Nervios Que me habrá Dejado Hay dolor A lo mejor Si eres una persona Muy amada ¿Verdad? Por supuesto Pero está La incertidumbre ¿No? Y que dirá La carta Y luego Los notarios Son muy 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 especiales Sobre todo Y en México ¿No? Estamos aquí Reunidos En presencia De estos Testigos Para dar Certificación A la última Voluntad Del difunto Y él Ha dejado Esto Y todos Ahí Ya Ya ¿Qué me tocó? ¿Qué me dejó? ¿Verdad? Y de pronto Te dejaron Un gato Para que lo cuides Porque lo quería Mucho ¿No? Hay una incertidumbre Hay una expectación Y si te tocó Algo Material Bueno ¿Verdad? Te dejaron Unas tierras Te dejaron Una casa Te dejaron Binerito Te dejaron Unas joyas Lo que sea Hay Hay una Cierta emoción Inmediatamente Empiezas a pensar ¿Qué voy a hacer? Con esta herencia ¿Cómo voy a aprovechar Esta herencia? ¿Cómo puedo hacer Que sea de bendición Para mis hijos O para mí? En fin Empiezas a pensar Muchas cosas Hermanos Jesucristo Nos ha dejado Esta herencia Esta herencia Una herencia Que no se contamina Una herencia Que nunca se va a acabar Una herencia Que nunca se va a marchitar Todo lo que humanamente Te puedan dejar Tus familiares Se va a echar a perder Y se va a acabar Y se va a destruir Y se va a terminar La herencia De Jesucristo No va a terminar Versículo 5 Que sois guardados Por el poder de Dios Mediante la fe Para alcanzar La salvación Que está preparada Para ser manifestada En el tiempo postrero En lo cual Vosotros os alegráis Escuchen bien esto Escuchen lo que sigue Aunque ahora Es más Léanlo conmigo Aunque ahora Por un poco De tiempo Si es necesario Tengáis Que ser Afligidos En diversas Pruebas Tenemos una herencia Tenemos una bendición Tenemos la salvación La iglesia El poder vivir En esta iglesia Y no me refiero Al edificio Propiamente Sino a lo espiritual A la unión De todos nosotros Como espíritu El ser parte De esta iglesia Es una herencia Que no va A lastimarse Sin embargo Si es necesario Dice el apóstol Pedro Por un ¿Qué? ¿Cuánto tiempo Tiene la bronca En la que andas Viviendo? No me digas Dice Ah eso es poco Llevo 40 años Aguantando este Y Pedro Dice que es poco Tengo 20 años Esperando que me suban El sueldo Y Pedro Dice que es poco Tengo 50 años Que no puedo caminar Y Pedro Dice que es poco Es poco Es poco Porque nuestra vida Pasa Como un pensamiento Nuestra vida Viene Y se va Como la hierba Que crece En la mañana En la mañana Florece Y crece En la tarde Es cortada Y se seca Así es nuestra vida Ese es un poco De tiempo Aunque te hayan Pasado 20 30 40 50 años De pruebas No se compara Con los miles Y miles De años Que vas a disfrutar De la bendición Y de la vida eterna De tu herencia Entendemos esto hermanos Entendemos La vida del cristiano A veces está tan Centrada En este punto Del versículo 6 En las diversas Pruebas Estamos tan centrados En la aflicción Que se va a producir Por un poco De tiempo Y la vida Del cristiano Muchas veces Está centrada Solamente En este pequeño Casi casi Paréntesis Que pone el apóstol Pedro De nuestra herencia Y perdemos de vista La verdadera esencia De lo que vamos A recibir Para que vamos A pasar diversas pruebas Versículo 7 Para que sometida Prueba vuestra fe Mucho más preciosa Que el oro El cual aunque Perecedero Se prueba con fuego Sea hallada en Alabanza Gloria Y honra Cuando sea manifestado Jesucristo En esta herencia Hermanos En esta herencia Que tenemos De parte de Dios Como iglesia Nos gozamos Nos alegramos Pero también En medio De esta herencia Si es necesario Dice el apóstol Pedro Seremos afligidos Por un poco De tiempo Por diversas Pruebas Aquí es donde Aparentemente Deja de sonar Bonito La vida Cristiana Y donde Muchos de nosotros Nos podemos encontrar En medio De alguna prueba Yo no sé Enfermedad Soledad Problemas En el matrimonio Problemas Con los hijos Problemas Con las finanzas Luchas Con adicciones La tentación Que nos ataca A veces Y cedemos Ante la tentación Y caemos En pecado En medio De esta Hermosa herencia Hermanos Seremos afligidos Por diversas pruebas Para que Para que Sometida A prueba Nuestra fe Sea hallada En alabanza Gloria Y honra Cuando viene El momento De la prueba Hermanos Cuando viene El momento De la dificultad De la adversidad Es el peor Momento Para retirarte De tu herencia Es cuando Más debes Echar mano Dice Pablo De la vida eterna Muchas veces Cuando estamos En una situación Difícil Lo primero Que se nos ocurre Es alejarnos De la iglesia Alejarnos Del lugar Donde estoy Recibiendo Mi herencia Otra actitud Que a veces Tomamos Es que cuando Estoy en medio De pruebas En medio De aflicción Mi semblante Decae totalmente Y dejo De alabar A Dios Y dejo De honrar A Dios Y dejo De glorificar El nombre De Dios Porque Porque es Tan grande La pesadumbre Que está Sobre mí El agobio Tan grande Que no puede Ser hallada Mi fe En honra Alabanza Y gloria Cuando Jesucristo Se manifiesta A su pueblo Me entienden esto hermanos Cuando estamos nosotros Conscientes De que la iglesia Es el regalo Que Dios me dio La salvación Es el regalo Que Dios me dio Es la herencia Que tengo La tengo que disfrutar Es una herencia Que no se va a acabar Es una herencia Que es eterna Es una herencia Que no se va a contaminar Con nada Una herencia Que nunca se va a marchitar La tengo que aprovechar Y la tengo que disfrutar Tengo que estar Siempre sabiendo Que las puertas De la muerte Nunca Se van a asomar En la iglesia Por más de dos mil años La iglesia ha pasado No solamente Por un pequeño tiempo De pruebas Como dice Pedro La iglesia Ha pasado hermanos Por verdaderas Tribulaciones A lo largo De dos mil años Y durante este mes Vamos a ver Parte de esta historia De la iglesia Porque es necesario Que conozcamos Nuestra herencia De donde venimos De donde somos Que fue lo que pasó Con los primeros Discípulos Que fue lo que pasó Con los fundadores De la iglesia Que fue lo que pasó En la época De oscurantismo De la iglesia De nuestra herencia Que fue lo que pasó En el tiempo De la reforma Que es lo que espera Dios ahora De la iglesia En este tiempo Lo tenemos que saber Porque es nuestra herencia Es lo que Dios Nos ha dado A nosotros Para administrar Y a lo largo De dos mil años Hermanos La iglesia Ha sufrido Verdaderos Cataclismos Pero la promesa De Jesucristo Se mantiene Esta es Mi iglesia Y las puertas Del Hades No prevalecerán En contra de ella Y se ha mantenido Y ha prevalecido Y pareciera Por periodos De tiempo En la historia Que la iglesia Se desaparecía Y se sumergía Y de pronto Ya no había movimiento Y la palabra Escaseaba Pero de pronto Resurgía El remanente Dios traía Nuevamente A su pueblo Y se levantaba Otra vez la gente Y empezaba El gran avivamiento En todos lados Y la iglesia Por dos mil años No ha sucumbido Ante las puertas Del infierno Y nosotros Somos parte De esa iglesia Nosotros somos Parte De esa herencia Cuando yo vengo Aquí a la casa De Dios Cuando yo vengo En este tiempo El año 2017 Y yo vengo A mi iglesia Yo tengo que Tener en mente Que esta iglesia No nació Hace cinco años Esta iglesia Se formó Más de dos mil años Atrás Cuando Jesucristo Dijo Sobre esta Roca Edificaré Mi iglesia Y las puertas Del infierno No prevalecerán En contra de ella Así es que hermanos Somos Administradores De una Herencia Que no se ha echado A perder En más de dos mil años Hoy estamos Hablando de Que cumplimos Cinco años De haber fundado Este grupo local Solamente Pero la iglesia La iglesia Tiene más de dos mil años Y nosotros Ahora tenemos Una gran Gran Responsabilidad Porque Dios Nos ha hecho Depositarios A nosotros De esta herencia La herencia Está en nuestras manos Todos los que Estamos aquí Los que no vinieron Se salvaron Pero todos los que Estamos aquí Y los que vengan Otra semana Dios ha puesto Esta herencia En nuestras manos Ahora Tú Eres responsable De lo que Dios Ha puesto En tus manos ¿Cuántos dicen Amén Pero con ganas? Amén Ok Ya se echaron Los lazos Solitos Consten Que fueron Ustedes Somos Responsables De esta herencia A ver Digan Soy responsable De esta herencia Ahora yo les pregunto ¿Qué vas a hacer Con tu herencia? ¿Qué vas a hacer Con tu herencia? Dios ya te puso Una herencia Llamada salvación Y te puso A la iglesia En tus manos Es una herencia Incontaminada No se puede Contaminar No se puede Destruir Y no se puede Marchitar Es eterna Está en tus manos ¿Qué vas a hacer Con esta herencia? Es tu responsabilidad No es responsabilidad Del pastor Yo tengo mi Pedazo que me toca Pero esta no es Bronca del pastor Esta es bronca De cada uno De nosotros De cada uno De nosotros Ahí está la herencia ¿Qué vas a hacer Con la herencia? Dios nos va a pedir Cuentas Como le pidió Cuentas a los De los talentos ¿Se acuerdan? Dios nos va a pedir Cuentas Te dejé una herencia Te di una herencia ¿Dónde está? ¿Qué cosa Me estás entregando? Esta iglesia Hermanos No es responsabilidad Del pastor Ni de los líderes Este movimiento Este mover Lo que Dios Está haciendo aquí Es responsabilidad De todos nosotros Por eso decíamos En la administración Les decía yo Les contaba la historia Cuando la gente Escuchó Lo que significaba Seguir a Jesús Muchos dijeron Hombre Yo no me meto En esa bronca Y se fueron Y cuando vio Jesús Que se empezaban ahí Les dijo a los demás ¿Ustedes también Se quieren ir? El tener Esta herencia Hermanos En nuestras manos Nos hace Responsables Porque esta herencia Lo que yo tengo Que hacer Es tomar esta herencia Y traspasársela A la siguiente generación ¿Por qué? Porque mi vida En la tierra Humanamente Va a ser corta ¿Verdad? 60, 70, 80, 100 años Es corta No es nada Comparado con la eternidad Y yo la tengo Que traspasar A la siguiente generación Tenemos que agarrar Todos Nuestra herencia Y se la vamos A traspasar A esta siguiente generación ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque Dios Me va a pedir cuentas Porque el hecho De que estemos aquí Nosotros recibiendo La palabra de Dios Quiere decir Que hubo Antes de nosotros Una generación Que tomó La responsabilidad De traspasar Esta herencia Para que ahora Nosotros Podamos recibir Esta bendición De la que estamos Recibiendo ahora Gracias a Dios Por aquellas personas Gracias a Dios Por esa persona Que te compartió El evangelio ¿Verdad? Gracias a Dios Por aquel que te dijo Oye Te veo muy amulado Mano Mira Te invito a mi iglesia Porque a lo mejor Ahí Dios puede hacerlo Con tu vida Porque Si sigues como vas No llegas a las posadas Este año Y gracias a Dios Que le hicimos caso Y fuimos Y encontramos A Jesucristo Como Señor Y Salvador Ahora que vamos A hacer nosotros Con esta herencia La iglesia Puede ser el lugar Donde nos refugiamos Inicialmente De la golpiza espiritual Y emocional Que nos puso El pecado En el que vivíamos Todos llegamos Aquí heridos A la iglesia Todos llegamos La mayoría Después de una golpiza Que nos puso el mundo El pecado El dolor Veníamos destruidos Veníamos dolidos Veníamos heridos Veníamos hechos pedazos Hechos garras Nuestro matrimonio Ya no daba más Nuestros hijos Pobrecitos Son los que le iban pagando El plato rotos O sea ya veníamos Todos cateados Todos adictos Todos marcados Todos dados Al cátrema Y llegamos A la casa de Dios Llegamos a la herencia Y nos empezó A limpiar el Señor Y nos empezó A restaurar Y nos empezó A sanar Y nos empezó A levantar Y empezó A hacer algo nuevo De nosotros Y gracias a Dios Porque ahora Yo escucho la vida El testimonio De algunos de ustedes Digo no lo creo No es que yo era así Y así y así Y yo los veo Digo No No lo creo O sea Si te ves bien buena gente Mano No Por ejemplo Yo era re desgraciado No 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 me cabe Algunos de ustedes Que me han contado No Yo traía el pistolón Y traía el No No te veo pues No me entra en la cabeza No Que yo era pandillero Yo era esto Yo era violento Yo le pegué Yo le hice No 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 Te veo ahora Y no Los que te conocieron A lo mejor Si no Dicen no Que bueno que no lo conociste Mano Pero lo ves ahora Dios hace cosas Increíbles Extraordinarias O sea no solamente Te cambia el interior Te cambia el exterior El rostro se te ilumina De manera diferente Tu apariencia Tu trato con la gente Es totalmente diferente La gente que te conoció Se sorprende de ver Lo que Dios ha hecho En tu vida Esa es parte De la herencia Que recibimos nosotros Y cuando llegamos A la iglesia A ser parte De esta herencia Se vale que Nos pasemos Y que el Señor Nos trate Y nos limpia Y nos restaura Y nos ministra Pero una vez Que ya sanaron Nuestras heridas Hermanos Una vez Que el Señor Ha restaurado Nuestras vidas Entonces tenemos Que convertirnos En discípulos Tenemos que convertirnos En soldados En un celoso Guardián De la herencia Que he recibido Por parte de Dios Escucha esto No puedo quedarme Toda mi vida Dentro de la iglesia Lamiéndome las heridas Tengo que madurar Porque hay otros A quien ahora Yo tengo que ayudar Esto se llama Madurez Esto se llama Madurez espiritual Los apóstoles Tenían mucho problema Con las iglesias Pablo y Pedro Porque le hablaban A las iglesias Y el escritor de Hebreos Y dice Es que tienen que madurar Porque les quise hablar Con palabras Más fuertes Y no pudieron resistirlo ¿Por qué? Porque eran niños Espirituales Eran niños espirituales Les tuve que hablar Como a niños Porque no eras Capaces todavía Y ni sois Capaces todavía Les decía O sea que la iglesia Hermanos Esta herencia Es un proceso De maduración Y tenemos que madurar Para poder hacer Un buen uso De nuestra herencia Solo puede haber Una forma Para que Generaciones Y generaciones Desde que Jesús Hice esta declaración Con sus discípulos Recibieran Y traspasaran Esta herencia De generación En generación Hasta llegar A nosotros En medio de pruebas En medio de situaciones Donde arriesgaron Y entregaron Sus propias vidas Esta forma Se llama Entrega Total No hay otro Camino La iglesia La herencia Que hemos recibido Se administra Haciendo una entrega Total De nosotros A que nos referimos Con entrega total Lucas 10 25 He aquí Un intérprete De la ley Se levantó Y le dijo A Jesús Para probarle Maestro Haciendo Que cosa Heredaré La vida Eterna Y él Le dijo Que está Escrito En la ley Que cosa Es lo que Lees Aquel Respondiendo Dijo Amarás al Señor Tu Dios Con todo Tu corazón Y con toda Tu alma Y con todas Tus fuerzas Y con toda Tu mente Y a tu prójimo Como a ti mismo Y él Le dijo Bien Has respondido Haz esto Y vivirás Estas son las cuatro áreas Hermanos Que abarcan Toda La actividad Humana Todos nosotros Funcionamos Y vivimos Cada momento De nuestras vidas Dentro De estas cuatro áreas Que mencionó Este hombre Corazón Alma Fuerza física Y mente Toda nuestra vida Gira En torno A estas cuatro áreas Ahora bien Cuando Jesús Le hace la pregunta A este hombre Que está escrito En la ley Le pregunta Jesús Como lo lees Le está diciendo Al escriba O al intérprete De la ley Que se dé cuenta De donde Está leyendo Esto Refiriéndose Al primer Mandamiento De la ley Que Dios Le dio a Moisés Allá en el monte Sinaí Éxodo Capítulo 20 Dios Dios Antes de decirle A Moisés Todas las reglas De convivencia Social Antes de decirle Que no matara Antes de decirle Que no robara Antes de decirle Que no codiciara Nada de su prójimo Antes de darle Todas las instrucciones De como se debería De levantar El santuario Antes de darle Todas las instrucciones De las ofrendas De los sacrificios De los rituales Sagrados Antes de meterse En todo eso Lo primerito Que le dice Dios A Moisés Amarás Al Señor Tu Dios Con todo Tu corazón Con toda Tu alma Con todas Tus fuerzas Y con toda Tu mente Es lo primero Antes de cualquier Otra instrucción Antes de cualquier Otra ley Dios le dice A Moisés El pueblo Me tiene que amar Primero Con todo Su corazón Con toda Su mente Con todas Sus fuerzas Y con toda Su alma Su alma Su mente Es el primer Mandamiento Lo primero Cuando Dios Empieza a darle Instrucciones A la gente De eso Está hablando Eso es Entrega total Porque Dios Tiene tanto interés Que antes De cualquier Otra cosa Le busquemos A Él Con todo Nuestro ser Porque si Nosotros Buscamos a Dios Hermanos Primero En estas Cuatro áreas De nuestra vida Si lo buscamos A Él Primero Todas las demás Cosas se van A alinear Abajo de nosotros Jesucristo Lo enfatizó Mateo 6 33 Mas buscad Primeramente El reino De Dios Y su justicia Y Todo lo demás Se alinea Señor pero es que Mi trabajo Señor pero es que Mis hijos Señor es que Mi enfermedad Busca al Señor Y deja que Todo lo demás Se alinee El que habita Al abrigo Del altísimo Que Morará Bajo la sombra Del omnipotente Pero si te sales De la sombrilla Te la perdiste La condición Es que vivas A la sombra Al abrigo Del altísimo Que estés Bajo la protección Del altísimo Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con todas tus fuerzas Y con toda tu mente Que significa el corazón Porque dice Con todo el corazón De donde Saca O como podemos entender Amar a Dios Con todo el corazón Del corazón No físicamente Del órgano Cardíaco Sino Es la intención De donde brota Todo lo que nosotros Hacemos De aquí brotan Todas las intenciones De nuestro espíritu De nuestro corazón De ahí viene La intencionalidad De nuestros hechos Amar de todo corazón Significa ir más allá De los límites Razonables ¿Cuántos de aquí Se han enamorado Alguna vez en su vida? ¿No te aman? ¿No te hacen amor? ¿Si amas a la adora o no? ¿Si? Pues levante la mano Todos O al menos La mayoría De los que estamos aquí Salvo muy honrosas excepciones Sabemos lo que es amar Enamorarnos Así con locura Maripositas acá Y de pronto Hola ¿Cómo estás? Bueno adiós No le dije nada Era mi oportunidad Me vino a saludar Cuando te enamoraste De la que es tu esposa O tu esposo ahora ¿Alguien hizo aquí Alguna locura así de esas? Tu papá te dijo ¡No! Ese hombre Esa mujer No te conviene ¡No! Es que la amo No concibo mi vida Sin ella Y que te pelas Y que te la robas Yo ole Eso es amar Eso significa Con todo el corazón Había una motivación Tan fuerte Que te lleva Que te lleva a hacer cosas Fuera de los límites De la razón Eso es amar Con locura Eso significa Amarás al Señor Tu Dios Con todo Tu corazón Solamente Cuando amas a Dios Con todo tu corazón Es cuando te atreves A hacer locuras En nombre de la fe Es cuando te avientas Es cuando te avientas A decir No importa Yo voy a pastorear Esa iglesia Aunque me vaya Como en feria Es cuando dices No importa Yo voy a levantar Ese edificio Aunque no me vengan A ayudar Es cuando dices Yo voy a ir a predicar A Cristo Allí en esa tienda Aunque los demás No les importe Darle clases A los niños Yo lo voy a hacer Cuando amas Al Señor Tu Dios Con todo Tu corazón Te lleva A hacer cosas Más allá De los límites De los límites El corazón Nos impulsa Nos impulsa A hacer cosas Locas En ese momento Verdad Estás enamorado Bueno mi amor Ya me voy Porque ya Ay apenas Ya te vas Apenas tenemos Cuatro horas aquí Ay no te vayas Si ya me voy O la ves por teléfono Bueno mi amor Te dejo Porque ya Ay apenas Llevamos una hora Ya me vas a colgar El amor Te hace eso Te pone así Ya tienes la oreja Así mano Como coliflor Antes con los Telefonotes Aquellos Te acuerdas De vaquelitas De esos negros Para llamarle Éramos novios Su teléfono Era 4053 71 Hace Hace 35 años Acá está 4053 71 Dos horas Dos horas Dos horas Increíble Lo que te hace Hacer el amor Increíble Lo que Las locuras Que uno hace Cuando uno Está loco ¿No? En la iglesia Pasa lo mismo ¿Verdad? Y llegó Llegas a la iglesia Uy que padre Uy que Cantos Ay ojalá No se termine La alabanza Ay el pastor Como predica Ojalá No se calle El pastor Que siga No importa Que pasen Dos horas Ay cuándo Es la próxima Reunión Ya me anda Pero humanamente Hermanos Todo eso Baja Todo eso Baja ¿Verdad? Estás Diez minutos Con tu esposa ¿Ya te vas? Oye ¿Ya se te hace tarde? ¿No? Oye Esperamos Diez minutos Pues sí Pues ya Pélale Hola mi amor ¿Cómo estás? Bien Luego te llamo Bye ¿Y a qué horas Las dos horas? ¿No? Y en la iglesia Ay lo mismo Cantos otra vez Ya chole Ay el pastor Ya que se calle Ya le faltan Quince minutos Y todavía apenas Va a empezar La introducción ¿A qué hora Nos va a sacar? ¿No? Antes Cuando llegué Hace cinco años Todavía estaba En todas las fogatas Yo era el invitado Especial Para las fogatas En todas tenía Yo que ir a predicar Ahí un poquito Ahora me sustituyó El carioque Gracias a Dios Ahora el que invitan Es el carioque A mí ya no El amar con todo El corazón Hermano Nos lleva a hacer Cosas fuera Del límite Pero Cuidado Porque humanamente Humanamente Ese nivel De todo el corazón Se va bajando Pero la herencia Que hemos recibido De parte de Dios Requiere De una entrega Total Por años Y años Hasta que el Señor Nos lleve Nos lleve a su presencia El hacer locuras Por el Señor Hermanos No puede fallar El amar a Dios Con todo nuestro corazón Y que nos lleve a hacer Cosas fuera De los límites Razonables No lo podemos Detener No lo podemos Dejar de hacer Porque es parte De la herencia Que he recibido De parte de Dios Una herencia Incontaminada Incorruptible E inmarcesible De parte de Dios Para mi vida Y tengo que amar Al Señor Mi Dios Con todo mi corazón Y con toda mi alma Dice después Este versículo Que significa Con toda tu alma Con todas tus emociones Con todas tus emociones No solamente Cuando estás alegre No solamente Cuando estás feliz Cuando estás en paz También cuando estás triste Cuando estás enojado Cuando estás agobiado En todo tiempo Con toda tu alma Tus emociones Tienes que amar A Dios Pasar tiempo Y tiempo Y tiempo Con Dios El área emocional Amar a Dios Con nuestras emociones En cada circunstancia Esto significa hermanos Amarle a Dios Te sientas Como te sientas Algunos de ustedes Se han sentido triste Alguna vez Todos Y ese día Que te sentiste triste Resulta que es domingo Y tienes que ir a la iglesia Y llegas acá ¿Cómo llegas? Llegas triste al principio Pero cuando entiendes Este principio Y en cuanto Empieza aquí A sonar Los primeros acordes De la alabanza Lo siento mucho Tristeza Lo siento mucho Depresión Lo siento mucho Cansancio Ahorita Es el tiempo De mi Dios Amarás al Señor Con toda tu alma No importa Lo que estés sintiendo No importa Si te sientes triste No importa Si estás brincando Como chapulín De contento No importan Tus emociones Las tienes que sujetar Las tenemos que sujetar Porque nuestra relación Con Dios No está basada En emociones Mi relación Con Dios Está basada En convicciones En lo que yo sé Que es Dios Y lo que yo sé Que es mi herencia Que he recibido De parte de Dios Todos los días Todos los días Tenemos Fricciones Roces Constantemente Con la gente Que nos rodea En la casa Nuestra propia familia En el trabajo También aquí en la iglesia Llegamos a tener Fricciones Roces Comentarios Escuchamos murmuraciones Escuchamos rumores Todo eso afecta Nuestra alma Todo eso que pasa Todos los días Va directamente A nuestra área emocional Y ahí es donde Nos aguitamos Ahí es donde Nos deprimimos Ahí es donde Nos sentimos Que se nos bajan Las pilas Y nos ponemos Totalmente Indiferentes Todo eso se deposita En nuestras emociones Hermanos Todos los días Estamos todos Nosotros expuestos A recibir Descargas Criminales Criminales De emociones Negativas Que se vienen A depositar A nuestra alma No falta El que ya te hizo Un chismo En el trabajo No falta Que te echaste Una bronca Con el esposo Con la esposa No falta Que tu papá No te entiende No falta Que tus hijos Te están sacando De tus casillas No falta En el trabajo Quien te ponga El dedo No falta Y todo eso Hermanos Es una descarga Emocional Sobre nosotros Toda el alma Tenemos que amar A Dios Con toda el alma Porque está diciendo Dios A Moisés En el monte Sinaí Con todo el pueblo Ahí abajo Antes de cualquier Otra cosa Amarás al Señor Con toda tu alma Porque Dios Sabía que íbamos A enfrentar Situaciones emocionales Que nos iban A descontrolar Por completo Pero si mi alma Está sujeta Al Espíritu Santo De Dios Voy a poder Vencer Y voy a poder Salir adelante Las emociones Es lo más Traicionero Que tenemos Los seres humanos Por eso Dios Lo incluyó En el mandamiento Tienes que amar Entregarme Tu alma Tus emociones Tus sentimientos Déjame que los gobierne Yo Porque tú Tus emociones En tus manos Son una granada Sin seguro Y cuántos de nosotros Hemos sido víctimas De ese tipo De explosiones Por causa de emociones Mal manejadas Tu esposo Tu esposa Quien sea En el trabajo En la iglesia Donde sea Todos andamos Con la granada En la mano Con el seguro Y a la primera Que me hacen A la primera Que escucho A la primera Que se oye un rumor A la primera Pum Suelto la granada Y yo ya no quiero Volver a saber Más de ti Y a quien le caen Todas esas esquirlas De granada A los hijos A los hijos A la iglesia A la iglesia Estas iglesias Son una bola Y pum Sueltas el granadazo Y todos los hermanos Muchos que sin deberla Ni temerla Y ya les cayó Las esquirlas Y de pronto Tenemos familias Iglesias Todos heridos Todos lastimados ¿Por qué? Porque les explotaron Las granadas En las manos Las emociones Es el arma Más peligrosa Que tenemos Más peligrosa Que tenemos Cuando tu alma Tus emociones Le pertenecen Al Señor No hay nada Nada que te desanime Nada que te quite El ánimo De seguir sirviendo Al Señor Porque tu área Emocional Está blindada ¿Cómo se blinda El área emocional? Salmo 91 9 Porque has puesto A Jehová Que es mi esperanza Al Altísimo Por tu habitación No te sobrevendrá Mal Ni plaga Tocará Tu morada Cuando el alma Se quiere en tristeza Cuando tu alma Se quiere enojar Cuando tu alma Se quiere desanimar Cuando tu alma Te está diciendo Que te des por vencido Tu alma Tus emociones Te dicen Ya no vale la pena Seguir adelante No sueltes la granada No sueltes la granada Haz tu habitación En el Señor Métete a tu habitación Explota la granada Delante de Dios Llora Grita Patalea Dile al Señor Dile al Señor Ya no aguanto Señor Ya no tengo paz Señor te necesito Grita Desahógate Dile todo lo que tienes Suelta la granada Tu solito con Dios Pero cuando la sueltes Y salgas de esa habitación Entonces dices Levantas la voz Y dices Bendice alma mía Al Señor Y bendiga Todo mi ser Su santo nombre Bendice alma mía Al Señor Y no te olvides De ninguno De sus beneficios Eso es blindar el alma Eso es blindar Tus emociones No sueltes el granada Delante del primero Que tienes enfrente Métete con el Señor Enciérrate Haz tu fortaleza En la fortaleza Que explote lo que explote No pasa nada De ahí Dios te va a levantar Y te va a volver A sacar adelante Porque una entrega Total hermano Solo se puede tener Cuando amas al Señor Con toda tu alma Porque hemos recibido Una herencia Incorruptible Incontaminada E inmarcesible También con todas Nuestras fuerzas Dice el versículo El área física Nuestro esfuerzo De todos los días Lo que representa Nuestra vida diaria Nuestra capacidad De trabajar Nuestra capacidad De producir ingresos Para nuestra familia Nuestra capacidad De servir a otros El trabajo físico Para todos nosotros Es muy demandante Todos los días Nos cansamos Muchas veces Hasta renegamos También Pero tenemos que saber Que cada día hermanos Que usamos nuestras fuerzas Para vivir Esas fuerzas Provienen de Dios La fuente De nuestras fuerzas Es de Dios No es de nosotros No viene de la proteína No viene del monstruo No viene del Herbalife La fuerza De mi cuerpo Proviene de Dios La fuerza De mi cuerpo Proviene de Dios La fuerza De mi cuerpo Proviene De Dios Ok La fuerza De mi cuerpo Proviene del Red Bull Señor Reprenda Para quien Trabajas Te hago la pregunta Si alguien Te ha preguntado Para quien Trabajas Si inmediatamente Pensaste Para mis hijos Ya la regaste Para quien Trabajas Para mi familia Ya la regaste Para quien Trabajas Para mi esposa Ya la regaste Para quien Trabajas Para tener Un guardadito Cuando sea viejito Ya La regaste Para quien Trabajas Para quien Son tus fuerzas Sin miedo Para Dios Para quien Trabajas Para Dios Dios es sin miedo Para quien Trabajas Para que Te esfuerzas Todos los días Para que Te estás matando Cargando palos Y cargando Chamacos Y metido Hay tres horas En la computadora Para quien Cuando entiendes Esto hermano Tu concepto Cambia totalmente Tu forma De ver la vida Cambia totalmente Cuando dejas De lado Que todas Tus fuerzas Todo lo que Estás usando De tu fuerza Física Es para honrar A Dios Como dice El versículo Para honrar A Dios Cuando pierdes De vista Ese concepto Te vas a Cansar Te vas a Fatigar Y no estoy Hablando solamente Del cansancio Físico Porque muchas Veces puedes Estar cansado Físicamente Pero sientes Sabroso El cansancio Yo salgo A veces Del edificio Físicamente Muerto Porque a veces Me toca Cargar Cosas Pesadas La mamá De él Y me pone A cargar Bultos De cemento 80 libras Las pobres Rodillas Ya no dan Inconsciente Francisco Pastor Tráigame Tres Y rox Y a veces Uno sale Muerto El trabajo Que haces Físicamente Muchas veces Uno sale Muerto Pero hay algo Adentro De ti Que ese Cansancio Como que No lo sientes Como que Hay algo Que sales Cansadote Pero contento Como que hay Algo adentro De ti Sales de la Chamba De donde Estés Fue un día Espantoso De trabajo Pero sales Con algo Adentro ¿Sabes por qué? Porque sabes Lo que es amar A Dios Con todas Tus fuerzas Porque ese Trabajo No lo hiciste Renegando Ese trabajo Lo hiciste Para honrar A Dios Cuando reniegas Y te la pasas En el trabajo Renegando Ay no sabes Otra Mugretabla Nomás pasa Y te van a estar Viendo el reloj Ya regresas Y Está igual El reloj No ha caminado Y ni va a caminar Y mientras más Reniegues Menos camina El mugroso reloj Más se tarda ¿A qué hora Va a ser La hora Del lonche Y ya Y mientras Más reniegues Menos llega La hora Del lonche Y cuando Llega La hora Del lonche Te sabe A hierbas Amargas ¿Por qué? Porque no estás Amando a Dios Con todas Tus fuerzas Estás trabajando Por cumplir Estás trabajando Por un cheque Estás trabajando Porque estamos Pensando Pagar los biles No estás trabajando Pensando Señor te voy a honrar Este día Con mi trabajo Señor mis fuerzas De este día Son para honrarte Son para ti Y cuando tú Veas Señor Que te estoy honrando A ti Todo lo demás Vendrá por añadidura Y los biles Se van a pagar Y mis hijos Van a tener escuela Y mis hijos Van a tener una casa Donde vivir Y mis hijos Van a tener ropa Pero yo amo al Señor Con todas mis fuerzas Ahí está mi fuerza Así ha dicho Jehová Jeremías 31 16 Reprime del llanto Tu voz Es decir Deja de quejarte Y de las lágrimas Tus ojos Porque salario Hay Para tu trabajo Dice Jehová Y volverán De la tierra Del enemigo Todo lo que hagas Hazlo para el Señor Y no como para los hombres Dice el Señor También en su palabra Pablo dice En Hechos 17 28 Porque si vivimos Y nos movemos Y somos En Él vivimos Porque en Él vivimos Y nos movemos Y somos Como algunos de vuestros Propios poetas También han dicho Porque el linaje Somos Linaje suyo Somos Mañana que salgas A trabajar Bueno mañana Descansa la mayoría Pero cuando regreses Al trabajo Cuando regreses Al trabajo Piensa Para quien lo estás haciendo Cuando llegues Y ponches tu tarjeta O digas Ya llegué Y empieces a trabajar Piensa por favor Para quien Vine a trabajar hoy Porque estoy hoy En mi trabajo Si tomas en cuenta Este consejo hermano Vas a ver que La cosa va a cambiar Totalmente Por último Dice que tenemos que Amar al Señor Con nuestra mente Toda nuestra mente Todas las acciones Que planeamos Deben ser pensadas Desde la voluntad De Dios Antes de pensar En que me beneficia Esto Debemos de pensar Hay honra Para Dios En lo que voy a hacer Filipenses 4 8 Por lo demás hermanos Todo lo que es Verdadero Todo lo honesto Todo lo justo Todo lo amable Todo lo puro Todo lo que es De buen nombre Si hay virtud Alguna Si algo digno De alabanza En esto Pensar O sea Dejemos de pensar Cosas necias Cosas que no Nos edifican Cosas que sabemos Que no van A ningún lado Nuestra mente Tiene que estar Concentrada En amar a Dios Con toda nuestra mente Todo lo que hagamos Este es el filtro Por el que tiene que pasar Nuestra mente Es el centro De control De todo lo que hacemos Ahí se generan Las buenas acciones Las malas acciones También Se acuerdan Cuando el hombre En el huerto Del edén Cogió del árbol Que era el árbol Del conocimiento Del bien Y del mal Así es que nosotros Tenemos esa opción Comimos de ese fruto Ahora yo tengo La capacidad Tanto del bien Como del mal Desgraciadamente Muchas veces Nos encauzamos Más al mal Que al bien Amar a Dios Con toda nuestra mente Hermanos Es no dar lugar A fábulas A pleitos Murmuraciones Chismes Que solamente Nos calientan La mente Usar nuestra mente Para agradar a Dios Para hacer las cosas Que más nos convienen Desechando Lo malo Una entrega total Como cristianos Solo se puede dar Cuando aprendemos A amar a Dios Hermanos Con todo nuestro corazón Con toda nuestra alma Con todas nuestras fuerzas Y con toda nuestra mente Esto es Entrega Total Todo lo que hagamos Todo lo que hagamos Todos los días Hermanos Todo debe de apuntar Al cielo Todo Desde que te levantas Hasta que te acuestas Todo Debe de apuntar Al cielo Arriba primero Dispara para arriba Primero Y deja que el Señor Entonces bendiga Todo lo demás Si empiezas a vivir Así lateralmente Tratando de aquí Acá Acá Y te olvidas de Dios La cosa se va a poner fea Apunta para arriba Apunta La entrega total Somos Depositarios De una herencia Incorruptible Incontaminada Inmarcesible Hermanos Que nos ha llegado A lo largo De más de dos mil años Ayer que estaba Estudiando esto Un pastor Un amigo mío De pronto me entró Un mensajito Por whatsapp Me mandó un video Y vi el video Y dije Pues esto es lo que estoy Ahorita estudiando Precisamente Se los quiero enseñar Este Porque yo quiero que Todos nosotros Estemos conscientes Durante este mes Que el estar aquí El estar disfrutando De este lugar Y del que vamos A tener Próximamente Y de nuestra vida Cristiana Prácticamente Muy cómoda Tenemos todo Al alcance De la mano Costó Que mucha gente Hermanos Entendieran este versículo Y tuvieron entrega Total a Dios Más allá De sus propias Fuerzas Más allá De sus propias Vidas Inclusive Hicieron Que el evangelio Llegara hasta nosotros Déjenme terminar Este tiempo Ya es tarde Vamos a terminar Con este videito Me lo mandó Por el día De la biblia Que fue en agosto Se celebró El día mundial De la biblia Pero dentro De eso Hay parte De la historia De la que vamos A estar hablando Durante las siguientes Semanas de agosto Quiero que lo vean Y mientras Vénganse muchachos De alabanza Por favor Para cerrar La reunión Pásenlo muchachos Por favor Uno de los sitios Web más importantes De los Estados Unidos Recientemente Publicó la lista De los libros Más vendidos En los últimos 50 años Y la palabra De Dios La biblia Sigue ocupando El primer lugar Posición que tiene Desde la invención De la imprenta Por Gutenberg En esta encuesta Superó por millones De publicaciones A libros Mundialmente Famosos De escritores Reconocidos Y ganadores Del premio Nobel 60 millones De biblias Se imprimen Anualmente En todo el mundo Y cientos De millones De dispositivos Móviles Han descargado Biblias digitales En más de mil Versiones Hoy en día Encontramos Biblias En todos los formatos Para bebés Para jóvenes Para adultos Biblias De estudio Biblias De devocional Con notas Al pie De autores Y en la versión Que tú prefieras Reina Valera Dios habla hoy Nueva versión Internacional En casi todos Los idiomas Y en las versiones Originales En que fueron escritas Hebreo Y griego Lo que queramos O necesitemos Lo podemos tener A un clic Pero la facilidad Con la que podemos Tener una Biblia Hoy en día Es totalmente Es totalmente opuesta A lo que vivieron Quienes la guardaron Tradujeron Y compilaron Para que todos Podamos tener La palabra de Dios En nuestras manos Muchos fueron torturados Y otros fueron muertos Decapitados Aserrados Y aún quemados Vivos Por defender la verdad De la palabra de Dios Pero ellos defendieron Su fe hasta el final Para que tú y yo Podamos ser bendecidos Por las palabras de Jesús En el Nuevo Testamento Según la historia Mateo fue degollado Con una alabarda 60 años después De la muerte Del Señor Jesucristo Jacobo fue apedreado Hasta abrirle el cráneo Con un garrote Matías fue apedreado Y luego decapitado Andrés fue crucificado En una cruz Marcos fue arrastrado Hasta ser despedazado Pedro Fue apresado por Nerón Y crucificado Cabeza abajo Por no considerarse Digno de morir Como Jesús Judas fue crucificado Tomás fue martirizado Y traspasado Por una lanza Lucas fue colgado En un olivo Juan fue capturado En Roma Y metido En aceite ardiendo Pudo escapar Milagrosamente Para luego escribir El libro de Apocalipsis Pablo fue declarado Traidor de la ley judía Y fue decapitado En Roma Donde escribió He peleado La buena batalla He acabado La carrera He guardado La fe Pero más adelante En la historia Otros mártires También murieron Y padecieron persecución Por defender La palabra De Dios Y afirmar Que solo éramos Salvos Por la fe Y que nuestras vidas Solo podían ser guiadas Por la palabra De Dios Y no por traiciones Los reformadores Juan Uy Klaif Uno de los traductores De la Biblia Hebrea y Griega Al latín Llamada La Vulgata Fue declarado Hereje Murió en completa Soledad Y postrado En una cama Juan Jus Por afirmar Que Jesucristo Era la verdadera Cabeza de la iglesia Y hacer una correcta Interpretación De las escrituras También fue declarado Hereje Y llevado A la hoguera Vivo El fraile Martín Lutero Fue excomulgado Luego de exponer Sus 95 tesis El 31 de octubre De 1517 El predicaba Que todos debían Volver a las enseñanzas Originales De la Biblia Tradujo la Biblia Al alemán Y la lista De grandes hombres De Dios Que dieron su vida Por la palabra Es lágrima Juan Wesley John Bunyan Juan Calvino Fueron perseguidos Por defender La verdad De la palabra De Dios Y después de siglos Aún somos Influenciados Por sus enseñanzas Y doctrinas Hoy celebramos El día de la Biblia Y recordemos Que muchos mártires Murieron Para que tengamos La palabra de Dios En nuestras manos Hoy tenemos Libertad absoluta De leerla Predicarla Transmitirla Por los medios De comunicación La podemos tener En diferentes medios Sin que nadie Nos persiga Ni nos lo impida La lees La valoras La predicas A otros Y Estarías dispuesto A morir Por Cristo Y su palabra Recuerda Que la Biblia No es solo un libro Es la palabra De Dios Por medio de ella El Señor Nos habla Nos instruye Nos guía En ella podemos Encontrar Sus promesas Y sus verdades Podemos conocer La voluntad de Dios Para nuestras vidas También nos da Ánimo Y esperanza En nuestras aflicciones Y ella nos revela Quien es Dios Su amor Su misericordia Sus promesas Y muestra Su poder Nunca se apartará De tu boca Este libro De la ley Sino que de día Y de noche Meditarás en él Para que guardes Y hagas conforme A todo lo que en él Está escrito Porque entonces Harás prosperar Tu camino Y todo Te saldrá bien Feliz día De la Biblia Amén Pónganse de pie Hermanos Vamos a orar Y Pensemos en esto Hermanos Tenemos una herencia Tremenda Todos estos hombres Todos estos hombres Son parte de esa herencia Somos parte de esa iglesia Todo lo que esta gente pasó Todo lo que estos hombres Y mujeres A lo largo de dos mil años Tuvieron que pasar Para que nosotros Estemos aquí Es parte de nosotros Esa es nuestra historia Esa es nuestra historia Esta es nuestra historia Y de la que vamos a estar hablando Durante esta semana Y yo quiero que tengamos En mente esto Estos hombres Entendieron lo que era La entrega total Más allá de sus fuerzas Amaron a Dios Con todo su corazón Amaron a Dios Con toda su alma Amaron a Dios Con todas sus fuerzas Y con toda su mente Nosotros No somos mejores que ellos Y para nosotros Se requiere también La misma entrega total Quizás no vamos a ser Mártires del Evangelio A lo mejor si No se todavía Que va a pasar Más adelante Pero lo que si se Hermanos Es que a menos Que la iglesia Realmente Sienta este compromiso Y de que todos nosotros Nos entreguemos Totalmente al Señor Esta ciudad No va a conocer Que Jesucristo Es el Señor Lo necesitamos hacer Lo necesitamos hacer Vamos a orar Padre te doy gracias Por esta hermosa Reunión que nos regalas Gracias por esta herencia Gracias Señor Porque hace cinco años Esta iglesia Esta iglesia estaba a punto De desaparecer Pero hace dos mil años Tú dijiste Esta es mi iglesia Y las puertas De la muerte No prevalecerán Contra ella Y aquí está la iglesia Y aquí va a continuar La iglesia Y aquí va a permanecer La iglesia Gracias por los que nos Antecedieron Gracias por el trabajo Y por el esfuerzo De los que Estuvieron antes Pero ahora Es nuestra responsabilidad Ahora la herencia Está en nuestras manos Ahora esta herencia La tenemos que empezar A traspasar A la siguiente generación Pero no la puedo Traspasar Sin entenderla Y sin conocerla Primero Ahora entiendo Señor Que para poder Ser depositario De esta herencia Te tengo que amar Con toda Con todo mi corazón Con toda Mi alma Con mis emociones Con todas Mis fuerzas Con toda Mi mente Te tengo que amar Me tengo que entregar Totalmente A ti A volver a hacer Locuras en nombre De la fe A volver a arrebatarme En ese primer amor Para poder ver Señor Que esta herencia Sigue Y sigue Y sigue Alcanzando A otras Generaciones Padre En el nombre De Jesús Gracias Gracias Oramos por Nuestros hermanos Que están viajando Señor Que les traigas Con bien Guárdales En el camino Tráele Señor Con alegría Y con gozo Y como iglesia Te decimos Gracias Por estos primeros Cinco años Que nos das De trabajo Señor Que no han sido Fáciles Pero en el nombre De Jesús Nos levantaremos Y en el nombre De Jesús Haremos proezas Porque a eso Fuimos llamados Señor A conquistar A conquistar En el nombre De Jesús Que la gracia Y la paz De Jesucristo Y la comunión Con su Santo Espíritu Sea con todo El pueblo De Dios Ahora y siempre Amén Amén Dios les bendiga Hermanos Salimos con esta alabanza Salvanos Salvanos Gracias Salvanos Dios Dios Oh Dios Oh Dios Oh Dios Que se llene Tu casa Con tu gloria Llena tu casa Oh Dios Que se llene Tu casa Con tu gloria Llena tu casa Oh Dios Salvanos Salvanos Nuestra la voz Con tu gloria Que se llene Tu casa Con tu gloria Llena tu casa Oh Dios Que se llene tu casa Con tu gloria Llena tu casa Señor Que se llene Sálvanos Nuestraura a Dios Avívanos Oh Dios Sálvanos Nuestraura a Dios Avívanos Oh Dios Oh Dios Que se llene tu casa Con tu gloria Llena tu casa Oh Dios Que se llene tu casa Con tu gloria Llena tu casa Señor Que se llene Que se llene tu casa Con tu gloria Llena tu casa Oh Dios Oh Dios Gracias Señor Gracias por llenarnos Con esta palabra Señor Te exaltamos Que tengan un buen inicio de semana Aleluya Que se llene tu casa Gracias Gracias Amén.